Ok, let's go Como ya sabréis, no queda nada para el fin de año Para un nuevo año, un nuevo comienzo 2022 ya está próximo Es más, puede ser que este vídeo ya lo esté viendo en 2022 Pero en mi caso lo estoy grabando en 2021 Exactamente el 29 de diciembre Por lo tanto va a ser el último vídeo que grabe Aunque ya está grabado De Estados Unidos, que ha sido un viaje increíble Lleno de emoción Pero esto no significa que sea el último viaje que yo haga Si no habrá muchos más Porque ha sido tremendo el apoyo que tiene el canal este año Entre México, que de verdad que fue un país maravilloso Me quedé con ganas de más También hay muchos países de Latinoamérica que me encantaría visitar Como Argentina, Chile, Brasil, Colombia Perú, o sea, todos los países Me gustaría por lo menos estar un par de días por allí Porque me parece increíble Y seguido, Estados Unidos Que para mí ha sido ya la cima de todo Todo el viaje que estuve un mes y medio Grabando vídeos diarios Incluso había días que grababa dos vídeos al día Una locura Pero exprimí ese viaje Como mi abuela coge la naranja y la exprime para sacar su jugo Y me quedé con ganas de más Solamente pude palpar el 5% de todo ese país Un país también lleno de un montón de contenido Pero me llena de orgullo y satisfacción He dado las gracias por todo el crecimiento que tiene en el canal Acabamos el año casi rozando los 4 millones de suscriptores Una cifra que para mí Ahora mismo pues Me es un poco ilógico Pensar que 4 millones de personas Siguen a este individuo A este personaje Pues que tiene barba y come mucho Pero bueno, hay gente que le hace gracia y me sigue Así que muchas gracias a todos Y también deciros que acaba el año Presentando la segunda colección de Hero Que es esto que estáis viendo Que es la colección nueva que ha salido Que si no la conocéis Pues ya tenéis la página de HeroBuyStick.com En la cual también tenéis un pack Que por 10 euros más Podéis llevaros una camiseta de la edición primera Más una de la nueva colección Por un precio bastante barato Además llevan dentro del paquete Una fotillo mía Dedicada para vosotros Y también decir que todavía faltan Dos tickets dorados Los cuales son unos tickets Que van dentro de un paquete Al azar Y al que toque Nosotros Tanto Adi como yo Vamos a ir A donde vives Para invitarte y conocerte Y también darte las gracias Por apoyar a Hero Es como Charlie y la fábrica de chocolate Pero en este caso Es Stick y la fábrica de camisetas Resumiendo Que este año Ha sido un año lleno de emoción Lleno de aventuras Y además Imaginad lo que vendrá De aquí adelante Solamente decir Que el especial 4 millones Ya se está cociendo Ya se está gestando Y se vienen bastantes cositas Se vienen cositas Así que lo que puedo decir Es Ok, let's go Pero hoy toca un vídeo En Nueva York Un vídeo que tenía muchas ganas De hacer Y es un cheat day El famoso cheat day Que suelo hacer en el canal Hice uno en Barcelona Y ahora mismo No me acuerdo Donde más Por eso para mí Es un vídeo bastante chulo Bastante importante Voy a recorrer De los sitios más famosos De Nueva York De New York Dando muchísimos pasos Y acompañado de mi amigo Felipe Así que Felipe Un saludo desde aquí Desde el otro charco Y... Poco más Da like Porque es el último vídeo del año El último vídeo De este 2021 Suscríbete si no lo estás Que empiece el vídeo Y que empiece el show Vale, estoy en el metro Cogiéndolo por segunda vez La primera vez fue Del aeropuerto hasta el hotel Y si no me he equivocado Tendría que ir Hacia la dirección Adecuada Que son cuatro paradas O cinco Familia Ya estoy en el primer sitio Han sido unos 15 minutos En metro La verdad que al final Pues ha pasado una cosa Muy graciosa Y es que se ha parado el tren Porque ha habido una movida Han venido bomberos Y demás Esto es Estados Unidos Pasan cosas raras siempre Y aquí tenemos El primer sitio La verdad que Tiene muy buena pinta Se llama Clinton Baking Company Tiene 3600 valoraciones Un 4 en 4 Especializado en desayuno Sobre todo Pancakes, waffles, cookies Así que vamos a entrar Vamos a ver qué tal Y estrenamos este día Por todo lo alto Así que aquí está detrás mía Y aquí tenemos A un señor Pues que se lleva Un sofá Que se acaba de encontrar En la calle Hay que aprovechar Cada minuto Y cada segundo Menuda movida tú O sea Estoy dentro Pero supuestamente Aquí en Nueva York Piden lo que es la vacuna O sea Lo que es el certificado De vacunación Y no sabía dónde estaba O sea Y es un papel Que siempre lo traigo conmigo Y el día que me lo piden Pues no lo traigo Y Dios santo La que he liado Para poder buscar El certificado De vacunación digital Que es otra movida Para encontrarlo Porque te pide una clave Y te pide un... Pero bueno Ya estoy dentro Tengo aquí lo que es El menú El espacio es súper reducido Que esto también me agobia un poco Está lleno de gente Así que voy a intentar Grabar como pueda Y bueno Voy a intentar pedir Una cosilla Porque este es el primer sitio Y espero que lo demás Sea un poquito más fácil De acceder Recordad Siempre llevar El certificado de vacunación Con vosotros Por si pasan estas cosas Vale Ya tengo aquí el plato En la mesa Está un poquito quemado Porque es que El espacio es bastante reducido Pero tengo aquí Los pancakes Que me ha recomendado El camarero Súper simpático Además habla español Estos son los pancakes De warm maple butter Tú puedes elegirlo Con blueberry Banana walnuts O chocolate chunk Pero estos son los más conocidos Top Adiós al azúcar glass Oh tira que liga Vale Lleva azúcar glass Y cuando he hablado Ha salido por delante Estos son los que son Más top de aquí Mirad Que esto sí que Es la textura perfecta No como el reto Que dice de pancakes Si me han echado Hasta la lente Tío Qué desastre Y por aquí tenemos Pollos fritos Que también venden Pollos fritos Y tienen muy buena pinta Pero vamos a ver Mis primeros pancakes De New York City Hostia Te he acostumbrado Cuando dices el reto Que tengo miedo A los pancakes Pero mirad Tío Y van rellenos por dentro Igualito con el reto Mirad como tiene ahí Arándanos Creo De coger con el silope De Blueberry Hay bien de silope Qué bueno 100% son arándanos pequeñitos En la misma masa Qué bueno Qué bueno Me flipa Lo ligero que son Y mira que yo no soy fan De la mermelada de arándanos Cuando me ha dicho Que me lo iba a poner Porque son los que nada se venden Mi cara ha sido rollo En plan No Pero hostia Está muy bueno Con la mermelada de arándanos Voy a probar ahora El pollo frito Antes que se enfríe Lo tenemos aquí Puede ser que el contraste Para alguna persona Sea un poquito raro Dulce y consalado Pero ya sabéis que yo No le hago asco a nada Así que vamos a probarlo A ver qué tal Está jugosillo Aunque voy a probar Una parte que está crujientita Como esta Esta tiene más pinta de crujiente Bueno Mola porque Ves la forma de De la pechuga de pollo Literalmente pechuga de pollo No cruje Pero está bueno Aquí con la broma Entre el pollo frito En los party Ya me estoy metiendo Unas 1500 calorías Pues nada Me voy a terminar Mi primera cubierta del día Y vamos para el siguiente sitio Familia ya estoy en el segundo sitio Que está a 15 minutos Se llama Levein Vakery Es este aquí Y tienen como Unas 6 o 7 sucursales Por todo lo que es Nueva York Creo Y el original Está como Unos 40 minutos andando Entonces he preferido Grabar en otro sitio Que es la misma franquicia Pero mucho más cerca Para poder aprovechar el día Así que lo tengo Aquí detrás Así que vamos a entrar Vamos a ver Si me puede recomendar 3 cookies Aunque sea Para enseñarlas Porque es que el día Todavía Ni ha empezado Vale, ya tengo las galletas Aquí No sé si se puede comer Aquí dentro Pero yo voy a intentarlo Si me llaman la atención Pues me iré corriendo Sin decir nada Pero Hostia Pesa bastante He pedido 4 De las más buenas Que me ha dicho Quiero que veáis El packaging Que es bastante bonito Mirad Vienen ahí En el envoltorio En la cajita Muy bonita Así que vamos a probarlo O sea Me estoy volviendo nervioso ya Voy a quitar la chaqueta Porque esto me está sobrando ya Empezamos con la primera Un galletoncio Vale Esa de aquí Que tampoco me ha explicado mucho Lo bueno que la hacen ahí O sea Se ven ahí dentro Haciendo las galletas Y tienen los hornos Tienen un masacote La ponen Y se va haciendo Ahí está Muy muy grande Pero lo importante Vamos a ver Qué tal sabe Familia A grandes males Grande remedio Estoy en mitad de la calle He apoyado la cámara En un buzón Y bueno A mí no me impide nadie Grabar un vídeo Así que Vamos con la segunda comida Yo lo siento Pero aquí no me he hecho ni Dios Primera galleta Que esta creo que es de pasas Como ha pasado la tía de mí La de dentro Vamos a ver qué tal Ahí está el planito Bueno Y uuuh Qué cremosita Uy qué bonita La galleta Uy cómo huele A masa por dentro Mirad qué aspecto Tiene tío Mira Madre mía Es densa Densa a muerte Pero está muy buena Lo mismo Alguien de la cola pasa Lo entiendo Tiene una pinta horrorosa Pero luego El sabor Está bueno La siguiente Tenemos esta De aquí Que creo que es La típica cookie La cookie original De toda la vida Y lo bueno Que tiene aquí la base Donde va la plancha Donde se hacen Y está como Medio crujentito Por fuera realmente Está como crujentito Pero por dentro Está súper cremoso Y la lectura me flipa Tío Hostia Uf No sé si habéis visto Que está con el chocote derretido Que tal Lo va a nutrir Están muy buenas Con la nueces Le queda genial Pero sé que es verdad Que puedes atragarlo En las Petra Es súper bonito Es para hacer una foto Niño ¿Tú quieres? Siguiente Negra negrita Que te quiero yo Tú coge esta galleta Y la tiras así Y matas a alguien seguro Esto es como de brownie, ¿no? Brownie 100%. Y la última, pero no menos importante. Parece que es la misma, pero espero que no. Que me haya dicho la verdad, que son cuatro diferentes. ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Oh! Esto es un desastre. Es súper empalagoso. Lleva una pedazo de masa. Estoy manchado. Es que hay brownie con nutella, tío. Menos mal que me he llevado un par de napkins. Coño, ¿se parece a Fernanfloo? ¿Te culo que se parece a Fernanfloo? Fernanfloo. Vamos al tercer sitio y yo me doy un paseito que son unos 40 minutos andando. Ya estamos en el tercer sitio. Se llama The Donuts Pub. Está aquí detrás y tiene muy buena valoración. Tiene casi 1.900, 4,6. Tiene una pinta brutal. Tiene el escaparate aquí fuera, en el cual se puede ver todos los donuts. Y vamos a ver si esta vez me dejan grabar ahí dentro y comer. Ya tengo aquí los donuts de la anterior. Los he puesto en varios platos. Así que voy a empezar por este de aquí. Vamos a ver cómo se va a comer por dentro. Así es por dentro, que está rellenito por dentro de Blueberry. La de Churro llega a ser súper aeriosa, pero tiene un buen sabor. Bastante bueno. Ahora el de Churro, que sí que es verdad que esto parece mucho más ligero. Esto de aquí. Lleva como un graseado también. Y el Churro arriba. Esto seguro que está más bueno mojándolo en café. Está mucho más bueno. Qué bueno. Está muy bueno por dentro, tío. De momento mi favorito. Y ahora este. Este es la bomba por dentro, seguro. Madre mía. Dios. La crema parcelera esa me vuelve loco, tío. Dios. Este está muy bueno. Y ahora vamos por el último, el maple bacon. Y si nunca lo has probado, te animo a que lo pruebes. Porque el contraste cuando lo probé en San Francisco estaba bastante bueno. Y además que es la masa diferente. No es una masa de donuts, es como una masa de croissant, que no va a rellenar. Uf, cómo huele a bacon, eh. Te revienta la cabeza, tío. Esto está increíble, tío. De loco, eh. Me termino el café y vamos al cuarto sitio. Ya estoy situado enfrente del cuarto sitio que se llama Jackson Hole Burger. Es el sitio. Este sitio está especializado en tema de mac and cheese y de un estilo un poco diferente. Así que vamos a entrar. Lo bueno es que no hay mucha gente porque son las 5 de la tarde y realmente nadie se va a comer unos mac and cheese a las 5 de la tarde, excepto yo. Así que vamos a ir adentro y vamos a verlo con imágenes que valen mucho más. Ya estoy sentado en la mesa. La verdad que está, como yo me lo esperaba, vacío porque son las 5 y 10 de la tarde. Y me han recomendado sobre todo el plato que ya venía yo pensando en él. que lleva mac and cheese, que vais a flipar cuando lo veáis. Y aparte le he pedido a un entrante que todavía en Estados Unidos no ha probado unas alitas de pollo. Así que aquí tienen alitas de pollo. Spacey y con Honey BBQ. Le he pedido con Honey BBQ porque quiero seguir grabando. No quiero que me revienten. Pero está súper chulo el local porque, como habéis visto, tienen un montón de cositas así rollo antiguas de películas de cowboy, de vaqueros, que la verdad que a mi abuelo le hubiera gustado muchísimo venir aquí. Pero por desgracia, la verdad que ya no está con nosotros. Pero mola muchísimo, ¿eh? ¿Y esto qué es? Un gusto de la tablet. ¿A que tienen tablet? Coño. Que guay, mira. No quiero enseñar mucho porque voy a hacer que veáis lo que me he pedido. Dicho esto, vamos a esperar el primer plato. Estoy nervioso. Así que ahora volvemos en un segundito. Ya tenemos aquí el entrante. Tiene muy buena pinta. Huele bastante fuerte, ¿eh? Es como una especie de salsa de barbacoa pero muy caramelizada. Huele fuerte, huele potente. Pero la pinta de las alitas tiene muy buena pinta, ¿eh? Esto es apio, ¿no? Acabo de descubrir que no me gusta el apio. Vamos a probar la salsa, a ver qué tal. Es como una Caesar. Pero más fuerte y más liguilla. Está muy buena, ¿eh? Vamos a probar la primera alita de pollo. Aquí la tenemos. ¡Wow! Qué buena está. Muy buena, ¿eh? Brutal. Diría que son las mejores alitas que he probado en Estados Unidos, pero son las primeras. Las primeras son las mejores, creo yo. Qué buena, tío. Mmm. Bueno, aquí delante mía tengo la famosísima burger de mac and cheese, que es un espectáculo visual. Me parece súper bonita. Le ponemos el pan encima y tenemos esta completa locura. Y de verdad, Bofi desde aquí, muchísimas gracias por esa recomendación. Y... Impresiona, ¿eh? Así que literalmente voy a cogerla y le voy a pegar un mordisco, que en mi vida la habría pegado un mordisco tan grande. Así que nada. Hostia, la carne, tío. Mira la carne, mira la carne. ¡Mmm! Que se deshace, tío. Me quiero casar con esa hamburguesa. Literalmente, me quiero casar con esa hamburguesa. Bueno, junto a la movida, me he encontrado Felipe, que me ha localizado... Aquí tengo a Felipe, que estaba justo a salir ya del restaurante del anterior y me ha llevado a un sitio que se llama Brizzy Hill Orchard and Cider Mill. ¿No? Y aquí venden... ¿Cómo se llama eso? Sidra caliente. Sidra caliente, que no lleva alcohol, huele a manzana. Huele como a un zumo de manzana, pero caliente. Y vamos a probarlo por primera vez en mi vida, que nunca jamás lo he probado. Hostia, es como un zumo de manzana, pero caliente, ¿eh? Hostia, eso de invierno entra muy bien, ¿eh? Familia, estoy en el sitio más especial de mi vida. Mi película favorita es una de las de Spiderman, obviamente, de Amazing Spiderman 2. Y justo en esta parte de aquí fue grabada una de las mejores escenas de Amazing Spiderman 2 de esa película, en la que está luchando con Electro. Y esa parte de allí, el escenario de allí, es en la que hay bastantes personas que van a morir por el tema de la electricidad de Electro, que la pasan por esa alcantarilla. Resumiendo, que esa alcantarilla la pisó Andrew Garfield. O sea, Spiderman estuvo aquí, aquí. Me parece increíble, tío. No puedo poner imágenes, creo, pero muchos recordarían la película, que ocurrió en esta parte de aquí. Y me hubiera gustado mucho ver cómo se grabó, pero bueno. Ah, la chaqueta. Es amazing. La chaqueta, tío. Ya estamos en el quinto sitio, me parece, después de las emociones que he vivido allí en Times Square, donde estuvo Spiderman. Estamos en Black Iron Burger, que lo tengo aquí detrás. Y no es especialmente el mejor sitio, creo yo, aunque tiene muy buenas valoraciones. Tiene 2.800 valoraciones y un 4,5. Pero una de las cosas interesantes es que un seguidor o seguidora, o dos de ellos, no sé, o varias personas me dijeron que pasase por aquí porque supuestamente los dueños son españoles. Lo que sí me hace gracia es que tienen como Estrella Galicia, que venden Estrella Galicia, y esa cerveza es de España. Aunque yo no soy fan, ni bebo cerveza, ni me gusta beber cerveza, ni tampoco apoyo el alcohol. Pero ver Estrella Galicia aquí, algo tiene que significar. Voy a entrar adentro, voy a preguntar, a ver, y no sé, por salir de dudas. Bueno, ya estoy sentado en la mesa, me he sentado fuera porque dentro hay música y en las cosas aquí adentro también hay música. Y aquí tenemos que huir del copyright porque si no YouTube hace así y se acabó el vídeo. Tengo aquí delante mío el menú, y es bastante extenso, entre ellos están los entrantes y la ensalada, que tienen bastante cosillas, entre ellas tienen yuca. También alitas de pollo con chipotre, salsa chipotle. La hamburguesa no recomienda, la que más se suena pedir, aunque tampoco tiene mucha variedad. También tienen 4 hamburguesas, realmente tienen 5, y de ellas supongo que habrá una que sea la classic burger o la classic doble. Y sí, al final me ha dicho, me ha comentado el chico que es argentino, pero realmente los dueños son 4 españoles, 3 viven en España y 1 está aquí, pero no está ahora mismo en el restaurante, y son de Sevilla. Ya tengo aquí en la mesa las 3 cosillas que hemos pedido. Una de ellas ha sido esto, que son las Lot Potatoes. Por aquí tengo la de Black Burger. Luego aquí tenemos la ibérica, que no se falta ni leerlo. Vamos a empezar por la hamburguesa de la Black Iron, que es esa de aquí. Aquí estáis viendo la pinta de la hamburguesa. El pan tiene muy buena pinta. Y rebosa la salsa bastante. Una vez que aprieta, se ve que no le falta salsa. Está perfecta, miren qué bien la tiene. Hostia, buena carne. Le voy a invitar al señor de aquí, que también la va a probar conmigo. ¿La probamos? El toquecillo ese dulce de la cebolla y la salsa, que salsa. Es como una mayonesa, pero muy suave. Sí, muy jugosilla la carne. Ahí rezuma el juguillo por dentro. Es verdad que eso no lo noto. A mí la sabía caramelizada me gusta muchísimo. Se deja comer, ¿no? Vamos a dejarlo ir. Se deja comer. Vamos con la siguiente, que es la ibérica. Tengo bastante ganas de probarla. Ahí tenemos la pinta de la hamburguesa por dentro. Muy bonito. Me parece muy bonito. Vamos a ver qué tal sabe en boca. El color del jamón es muy bonito. Cómo se nota el ajo, tío. Lleva ajo, eh. Se nota muchísimo. Si no te gusta el ajo, lo mismo esta hamburguesa no te hace mucha gracia. No sé si has probado el queso manchego, pero es un queso bastante fuerte. Un queso que ya oliéndolo sabes que hay queso. Pero es que cómo no. Es muy fino, ¿no? ¿Dónde está mi queso? ¿No está? Enseñadlo en cámara. Enseñadlo aquí en cámara el queso. Mira qué fino es. Es que es minúsculo, eh. Hostia, hostia. A ver, yo creo que le podrían meter un poquito más de queso porque cuesta 18 dólares la hamburguesa. Ah, mira, aquí está. Mira qué queso. Es un papel. Es un papel, mira. Es un papel para calcar, para dibujar. Es que no puede ser. ¿Cómo puedes comprar 18 dólares por esto, tío? Y algo así. Papel de tabaco, ¿sabes? Más sincero podemos ser. Tenemos aquí las patatas, las loas de potato. Este vídeo se va a titular En busca del queso. Se va a titular este vídeo. En busca del queso. Ah, lleva como queso. Como queso rallado, pero este queso horno es queso cheddar, ¿no? A mí, sinceramente, este plato me sabe a patata con salsa ranchera. Saben pollo a bacon, pero si lo veis vosotros el queso cheddar, me lo decís. Y tenemos aquí los sweet potatoes, que esto sí que me gusta a mí bastante. Porque están crujentitos, pero bueno, vamos a ver qué da. Está bueno. Vamos a apagar esto y nos vamos al último sitio, que me ha recomendado que tienen pastrami. Y yo nunca he probado pastrami. La cosa no acaba aquí, ¿eh? Bueno, ya estamos en el sexto sitio, creo. Se llama Katz. Este sitio, pues, no se me ha ocurrido a mí. Se le ha ocurrido a este señor allí. Y me ha dicho que es el sitio, pues, más famoso de pastrami. Se llama el sándwich de pastrami, que es muy conocido. Es como una ternera que lleva tratado especial. Y luego está laminado, creando un sándwich bastante conocido. Y este sitio lleva desde 1888, lo pone en la puerta. Se llama más de 100 años. Y dentro tiene una cantidad de fotos increíbles. De toda la gente famosa que ha estado por aquí. Así que vamos a entrar. Os voy a enseñar un poco el local, porque es súper clásico, muy antiguo. Y bastante, no llamativo, pero sí curioso, porque es muy vintage. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es pastrami. ¿Está caliente? Sí. Está bueno, está bueno. Te ha salido muy bien el pastrami, ¿eh? Sí. ¿Cómo te llamas? Pedro. Saluda, Pedro. Bueno, ya tenemos aquí el sándwich de pastrami. La verdad es que lleva bastante pastrami. Pero... ¿Qué? Estoy borracho ya de comida, ¿eh? ¿Qué pasa? Aquí detrás tengo al Adam Richman Echer, al Men Best of Food. Es gracioso porque está justo detrás mía, ¿sabes? El nombre indicado. Esto cuesta 25 dólares, ¿vale? Antes nos estábamos quejando de que la hamburguesa costaba 15 dólares. Yo no sé si creéis que esto merece 25 dólares, tío. Yo creo que es la misma fama, ¿eh? Esto hace 50 años no ha costado 25 dólares. Lo digo yo, que yo estaba aquí hace 25. Tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Tiene un poco de mostaza. No sé si hay más condimentos. Bueno, vamos a probarlo ya. O yo soy muy rata, o esto es cariño, ¿eh? Es que con 25 dólares se puede hacer muchas cosas, ¿eh? Viene con unos centenillos, unos encurtidos, más fuertes y otros más suaves. Este no lo he probado en mi vida. El que lo ha cortado tiene un problemilla, ¿eh? Esto no es por la mitad, ¿eh? No, esto es pepino. Uno es pepinillo y otro pepino. Fue la broma, está muy bueno, ¿eh? Está un poco subido el precio, pero realmente merece la pena. Si nunca has probado el litio, es un sitio muy recomendado y obligatoriamente... Sí, tiene que existencia. No, está muy bueno. Bueno, ahí tenemos a un hombre haciendo cintadillas, tío. El Fuertaco. Claro, es que antes de comerse la pizza, dice, voy a quemar un poco de calorías. Este hombre es listo, ¿eh? Aquí es que, en verdad, cada genio tiene un poco de su locura. Estamos en el último sitio, ya para reventar, para acabar ya por todo lo alto. Hemos venido a este sitio de aquí. Prince Street Pizza. Un sitio que, la verdad, tiene muy buenas valoraciones. Tiene 5.000 valoraciones casi, 4,6 estrellas. Otra vez también hay muchas fotos de famosos dentro, menos yo. Tampoco está este señor, no entiendo por qué. Uy, se ve bastante oscuro. Así que vamos a entrar y vamos a pedir 4 pizzas. ¿Está enfocado? No estaba grabando, tío. Ahora sí. Bueno, estaba probando la margarita, que estaba diciendo que el tomate está muy bueno, que está un poco caro y que, pues, esto es una pizza que le dan un golpe de calor. Luego, cuando te la pides, es una pizza que ya está hecha y luego la recalientan un poquito para a la hora de que se... Pero huele muy bien y lo que me gusta es el tomate. La masa es como crujiente, pero tiene un buen sabor, eh. No me desagrada para nada. Luego me he pedido la de salami, que es esta de aquí. Espero que enfoque salami y no me enfoque a mí. Bueno, la masa no me gusta mucho porque es una masa pan. Pica, eh. Tiene un poquito de picantillo el pepperoni. Pero mola porque es como un poquito de crujiente. No creo que esté enfocando eso en un carajo. Y al ser crujiente tiene una textura mucho más diferente que la loncha gorda de salami o de peperoni y este lazo. Pero sí que es verdad que pica un poquito, eh. Y por último tenemos esta, que es la de fofka. Que pica, eh. Me resulta muy familiar esta salsa, tío. Está muy buena la salsa, eh. Pero te juro que tiene un toque que me recuerda a algo, tío. A ver cómo os explico esto, porque ya estoy en el hotel. Ya me he despedido de Felipe, que muchas gracias por acompañarme. La verdad que ha sido increíble conocerte y echar un buen rato contigo. Son las 11 y 59. No sé si lo podéis estar viendo aquí. Y he dicho, vale, hay que acabar este vídeo por todo lo alto. Me faltaba un sitio. Y al final, ¿qué he hecho? Pues pedirlo a domicilio. Me lo van a traer ahora. Y creo que es el vídeo más tocho que he hecho en todo este viaje. Creo que nunca he comido tantas calorías en tan poco tiempo. O sea, en 12 horas creo que me he metido 20.000 calorías. Qué locura. El recuento final lo haré después de comer. Pero bueno, el sitio al cual he hecho el pedido de domicilio es New York Burger Co. Y una de las cosas que más me llamó la atención fueron las fotos. Y ahora sí que sí, este vídeo será mi cheat day total y extremo en Nueva York. Voy a llegar rodando, tío, a casa. Y cuando Mena me lo esperaba, de repente ha llegado mi pedido. La verdad que no me lo esperaba, pero bueno, mejor tarde que nunca, como dicen. Viene bien sudadita, huele que alimenta. Mira todo el aceite y toda la grasa que lleva. Pedazo de brillo de aceite. Viene potente. A ver si consigo un bombazo que le acabo de meter a la cámara. Este es el aspecto de la hamburguesa. Quiero ver si puedo partirla por la mitad porque yo creo que merece la pena. Este es el aspecto. Dejante bonita, huele muy bien. Y vamos con la última hamburguesa del día. Ya pica, poquito. Lleva pepper, pimiento. Pero pimiento que pica. No mucho, un toque muy suave. Es verdad que la carne está bastante hecha, para mi gusto. Para mi gusto, si no fuera por el picante y la carne que está muy hecha, me hubiera gustado mucho más. Vamos ahora con los mac and cheese, a ver si nos dan otro sabor. Estos son los mac and cheese, la verdad que son bastante bonitos. Vamos a ver qué tal en boca. En la boca está muy bueno. Tiene una textura bastante buena del queso. Me mola porque son los típicos mac and cheese pegotazos. Que son queso con toda la leche, la harina y demás. Y eso mola mucho en boca porque los mac and cheese no tienen que ser líquidos. Tienen que ser unos mac and cheese que parecen agüillas, por así decirlo, con macarrones. Y aparte, me he pedido unos sweet potatoes. ¿Por qué? Porque ya sabéis que soy fan del sweet potatoes. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver qué tal estos sweet potatoes. Esto me sabe mucho mejor que lo que he comido antes. He dicho que estaban un poco insípidos. Os lo juro que, aunque parezca casi igual, estos me saben un poquito mejor. No sé por qué. Los de antes, no sé, a lo mejor les faltaba un poco de sal o algo. Pero os lo juro que esto me sabe mucho mejor. Voy a terminar toda esta comida, que para vosotros va a ser en cámara rápida. Para ya dar por finiquitado este pedazo de cheat day. Y hacemos el recuento total de todas las calorías que me he metido entre pecho y espada. Sinceramente me alegro de no haber ido a esta hamburguesería. Porque por lo menos esta hamburguesa, la carne estaba muy hecha. Pero muy, muy, muy hecha. Tenía como un sabor mucho a plancha quemada. Y la carne como que estaba muy salada, tío. Sí, ya... Reventado, tío. Si venís aquí a Nueva York City o queréis pasaros por el sitio porque os pilla cerca, pues ya he visto lo que me ha gustado, lo que no, sinceramente. Si vais a algún sitio, me lo hacéis a ver por mensaje, por Instagram. O si ya habéis ido, ponedme en los comentarios vuestra opinión. Y si no habéis en ningún sitio, ponedme en los comentarios qué opináis, según lo que habéis visto. Y aquí ya es 16. Me quedan dos días y me voy de vuelta. Con todos vosotros, vuestro vecino y amigo Stick. Un beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.